Buenos días, la verdad que buen día y espléndido día. Esta mañana cuando me levanté abrí las puertas de la iglesia y ver este día tan despejado, tan lleno de vida. Un día nublado también está tan lleno de vida y un día frío que a mí no me gusta, también está lleno de vida y me doy cuenta que está lleno de vida porque me quejo y quejarse no sirve para nada. Pero de cualquier forma es un día espléndido. Bien, ¿qué tenemos para este fin de semana? Recuerden que este fin de semana es la Jornada Nacional de los Jóvenes que se realiza en Concordia, ya me estaba equivocando el lugar, Concordia. Y de acá de nuestra localidad van el Padre Nicolás junto con un grupo de chicos y chicas de nuestra comunidad para participar de esta jornada, por eso es importante que nosotros los acompañemos con nuestra oración para que realmente lleguen sanos y salvos, disfruten de la jornada, disfruten de este encuentro con otros jóvenes y vengan con nuevas pilas para evangelizar los jóvenes al mundo de los jóvenes y regalar toda su potencia, toda su fuerza, toda su alegría. Por eso es importante que nosotros los acompañemos con nuestra oración. Como Nicolás va para allá este fin de semana, recuerden que los horarios van a ser muy restringidos, los horarios de misa. Por lo tanto, les digo y después se los van a repetir, a las 18 horas el día sábado en San Carlos Norte y a las 19 y 30 en Gessler. No hay misa de 19 y 30 aquí en la parroquia. Día domingo, 8 y 30 parroquia, 10 horas San Carlos Sud, 18 horas Plaza Matilde y 20 horas parroquia. Por lo tanto, no va a haber misa en San José Obrero. Así que, entre ustedes, acuérdense de avisarse que no va a haber misa en San José Obrero el día domingo y no va a haber misa en la parroquia el día sábado a las 19 y 30. El resto, a excepción de Plaza Matilde, que va a ser por la tarde, permanece igual. Eso es como este fin de semana. Primero de octubre comenzamos con el mes de la familia, el mes del rosario y el mes misionero. Por lo tanto, recuerden como ya el Padre Nicolás invitó la semana pasada, seguimos invitando a todas las personas que quieran misionar en San Carlos Sud. Se va a misionar todos los sábados de octubre de 15 a 18 horas y están todos invitados. Va a haber una reunión informativa y formativa el día viernes 4 y además, para ultimar detalles, ya hubo una reunión, para ultimar detalles, el viernes 4 a las 20 y 30 aquí en la parroquia. Están todos invitados. Especialmente, todas las personas que pertenecen a las distintas instituciones y movimientos de parroquia y capillas de toda la zona. Legión de María, Movimiento Carismático, Cursillo de Cristiandad, Movimiento de Encuentro de Matrimonios, Catequesis, Apostolados de la Oración, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los grupos que tenemos aquí en la parroquia están llamados también a misionar. Eso es para tenerlo en cuenta. El día primero de octubre va a haber misa en Campo Pedrelli. Pedrelli se está rezando la novena para aquellas personas que son oriundas de Gessler y que conocen. Bueno, recuerden que el martes primero a las 16 horas culmina la novena en la capilla de Campo Pedrelli y ahí también se va a oficiar la Santa Misa, a las 16 horas, recuérdenlo. El día de los Santos Ángeles Custodios va a haber misa aquí en la parroquia a las 20 horas. Y además de los horarios. Pero de cualquier forma, cuando este fin de semana adquieran el boletín, ya van a saber también los horarios porque en el boletín van a figurar todos los horarios de la Santa Misa. Bueno, Padre, muchísimas gracias. Por nada, que Dios los bendiga, la Virgen los proteja y los tenga sanitos y buenos.